Están acomodándose en sus posiciones obviamente para el enfrentamiento de damas Vamos a hacer algo rápido, vamos a hacer algo rápido Primero, una pequeña modelada del equipo rojo por favor Y de vueltas al arco contrario, comienza Gida Música Guadalupe Ella de vuestra, todo el potencial que tiene Con el equipo verde, la señorita Macarena Va Macarena, lo único malo de Macarena es su enamorado, Juan Pablo